Ejercicio 17 de UCDM. No veo cosas neutras. Hola, mi nombre es Liliana Rey y te doy la bienvenida a un lugar donde despertamos el genio que llevas dentro. ¿Qué tal el ejercicio de ayer? No tengo pensamientos neutros. ¡Guau! Estuvo bien interesante. Pues hoy la continuación está igual de interesante. No veo cosas neutras. O sea que vamos a empezar a leerlo y antes quiero invitarte a que te suscribas al canal y a que te pases por la web empezandopormi.com y que visites nuestra escuela porque allí tenemos mucho contenido muy interesante para tu alma. ¿Ok? Así que echa la invitación. Vamos con el ejercicio de hoy. Y no veo cosas neutras. El punto número uno nos dice, esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es lo contrario. El mundo no piensa de esa manera. Pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. ¿Ok? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, no vemos cosas neutras porque no tenemos pensamientos neutros. Entonces, a partir de aquí, todo lo que se crea fuera, antes de que se cree fuera, primero hubo un pensamiento. ¿Ok? Esto lo vamos a ir viendo mogollón en el curso, pero está muy guay ya porque ya nos lo empieza a decir ahora. Y pensamos de alguna forma que ocurren las cosas y luego lo pensamos. No. Es al contrario. Entonces, ahí es donde nos dice el curso que por favor observemos nuestros pensamientos y todo lo que nos dijo hasta ahora. ¿Ok? El punto número 2 del ejercicio número 17 del de hoy nos dice Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos bien abiertos mientras te dices a ti misma No veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego, mira a tu alrededor dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir No veo un, una, lo que sea, neutro, neutra porque mis pensamientos acerca de no son neutros. Podrías decir, por ejemplo, no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros. No veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. ¿Ok? El punto número 3 nos dice Como de costumbre, es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que esté realmente vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de ningún pensamiento realmente verdadero y, por lo tanto, realmente feliz. El punto número 4 nos dice Se recomienda 3 o 4 sesiones de práctica concretas e incluso, si experimentas resistencia, son necesarias cuando menos 3 para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. ¿Ok? O sea, aquí tenemos el ejercicio 17, que es la continuación del de ayer, bueno, y de todos los anteriores, como venimos diciendo, ¿verdad? Entonces, nos quiere decir que no vemos las cosas neutras porque ya tenemos un prejuicio sobre ellas o ya tenemos algo establecido sobre ellas, ¿no? Entonces, el otro día decía un chico que es escritor que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero me parece muy interesante, te lo diré próximamente en los próximos ejercicios. Decía que él para escribir, que le encantaba mirar cualquier cosa y permitir que esa cosa se deshiciera ante sus ojos para que cobrara una vida diferente a la que conocí hasta ahora. Y guau, me captó toda mi atención porque dije, acaba de resumir un curso de milagros, acaba de resumir una parte de un curso de milagros que es fascinante porque un curso de milagros lo que nos invita es precisamente a esto, a que deshagamos, desaprendamos de todo lo que aprendimos hasta ahora o lo entendimos como obvio, establecido, esto tiene que ser así, etcétera, etcétera, y nos invita a que creemos de nuevo a partir de una visión diferente. Una visión que cada uno de nosotros ha de descubrir dentro de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo en esto, verdad? O sea, cada uno de nosotros debemos recordar dentro de nosotros lo que somos, debemos recordar dentro de nosotros todos los dones y talentos que tenemos. No porque estemos aprendiendo de otra persona o de otras personas debemos buscar parecernos a ellos, no. O sea, podemos beber de muchas fuentes, aprender de muchísimos sitios y luego crearnos nosotros nuestra propia voz, recordar de verdad nuestra voz y todo lo que somos dentro. O sea, que me parece bien interesante que estemos haciendo esto juntos, que estemos hondando, que estemos, como dice el libro que me gusta mucho, escudriñando todo lo que ocurre dentro de nosotros para así recordar todo lo que somos. De momento yo te digo que eres alucinantemente alucinante y que te doy las gracias por continuar ahí, por estar desarrollando este curso tan maravilloso y por ser tan valiente de escuchar cada día el ejercicio que nos toca de hacerlo, de compartirlo, de sentirlo y de vivirlo. Para así, con tu experiencia, con esa experimentación que estás haciendo, con ese ponerlo tú en tu vida, ahí es cuando realmente desaprendemos para volver a aprender y elegir de nuevo. O sea que, gracias, gracias, gracias. Yo te amo infinito. Mi nombre es Liliana Rey y este es un lugar donde despertamos el genio que llevas dentro. Mañana nos vemos en el ejercicio 18. Suscríbete al canal. Pásate por empezandopormi.com. Pásate por la escuela. Y mañana nos vemos en el ejercicio número 18. ¡Hasta mañana, baby!